La Perla de Occidente, la Perla Tapatía, Guanatos, la Novia de Jalisco, la Ciudad de las Rosas, son los apodos que reciben esta bella ciudad. La Catedral de Guadalajara es el monumento más representativo de esta ciudad, que embellece al centro histórico con su imponente arquitectura al estilo neogótico con varios siglos de antigüedad. A lo largo del tiempo, esta apreciada joya de la Perla Tapatía ha acumulado una serie de sucesos e historias que la han convertido en un símbolo de la ciudad y referente perfecto para conocer parte del pasado de una de las ciudades más representativas de México. A continuación te presentamos las curiosidades de esta bella catedral. Una de las historias de mayor misterio que ha girado en torno a la catedral son sus túneles secretos, que fueron utilizados durante la época de la Revolución Cristera como escondites y salidas de escape. Los túneles conectan a la catedral con otros edificios históricos del centro, entre ellos el Hospicio Cabañas. Otra curiosidad es que mantienen criptas desde el siglo XVI. En la parte subterránea de la catedral se encuentran las criptas con los restos de obispos mexicanos, incluyendo el último que fue el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Dentro de la catedral también se encuentra la figura con los restos de Santa Inocencia, una niña cuya historia de amor y sacrificio tocó el corazón de muchos fieles, quienes la visitan en todo momento. Una historia aún más asombrosa que la de los túneles es la del cauce de un río subterráneo que atravesaba a la catedral y gran parte del centro. Quienes conocen este mito aseguran que en el interior del templo existía una puerta que llevaba hasta las orillas de este cauce ahora extinto. Sus torres no son las originales. La catedral en sus siglos de existencia ha sido reconstruida en varias ocasiones por el paso de diferentes sismos que han dañado sus estructuras, especialmente las torres que fueron destruidas en 1818 y reconstruidas con el diseño actual en 1854, por lo que durante varios años la catedral se mantuvo sin sus características torres. La antigua catedral tenía un atrio al frente que hacía su fachada aún más extendida, adornada con un pequeño jardín. Actualmente la acera de la avenida Alcalde pasa por aquí. Actualmente la catedral continúa en peligro de colapso, ya que por las constantes vibraciones que generan los miles de vehículos que atraviesan por el túnel de la avenida Hidalgo, su torre norte presenta un ligero hundimiento e inclinación. No obstante, si a esto se le agregan las afectaciones que tendrá por el paso subterráneo de la línea 3 del tren ligero, podríamos hablar de un riesgo mayor. Son muy pocos los zapatíos y visitantes que se han percatado de que el centro histórico de Guadalajara está conformado por una enorme cruz, cuyo centro es la Catedral Metropolitana. Pero dime, ¿tú sabías de estas curiosidades? Y yo soy Valverto Mendoza, espero que hayan cultivado su curiosidad. Con esto concluimos. No olviden seguir nuestra página de La Repre Pena para más contenido interesante. ¡Hasta la próxima!